... ... Hoy en día, existe un gran número de personas adultas... ...que son conscientes de que deben cuidar su alimentación y quieren hacerlo. Estar en el punto cumbre de su vida, hace que viva en el presente de manera optimista... ...y con muchas ganas de disfrutar del día a día. Es esta actitud de vida, la que les hace optar por soluciones nutricionales... ...pensadas especialmente para ellos. Que aporten los nutrientes necesarios... ...para que puedan seguir disfrutando a diario de aquello que quieren hacer. Con la ampliación de la nueva gama de Meritene Puré... ...cubrimos las necesidades nutricionales de las principales comidas del día. En nuestro firme propósito de seguir ofreciendo productos pensados para las personas adultas... ...el nuevo Meritene Puré encaja perfectamente en las actividades diarias de estas personas. Gracias a su fácil y rápida preparación... ...a su agradable textura y a su delicioso sabor... ...Meritene Puré es una gran opción para la alimentación diaria de las personas adultas. Y es que cuidando la alimentación, la vida sabe mejor.